Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daner San de Decorando Pasteles y esta vez les traemos este súper pastel que la verdad está delicioso por todo lo que contiene una crema diplomática, contiene un flan adentro del pastel y esto lo hace el famoso beso de ángel y la verdad es que estoy segura que les va a encantar, así que tienen que intentar la receta esta vez hice un cambio para hacer el pastel como de fresa y lo hice con harina de cajita pero recuerden que si no quieren hacer así y quieren hacer receta tradicional tengo un video donde pueden ir a ver cómo hacerlo también paso a paso desde cero una receta de pastel pero esta vez es para que lo hagan fácil y rápido y crees que dé delicioso así que vamos a ver cómo se hace porque lleva varios packs para la primera parte vamos a hornear nuestro pastel que puedes usar cualquier harina de cajita que encuentras de sabor vainilla o mantequilla, que creo que en este caso prefiero más de sabor vainilla y vas a seguir las instrucciones de tu cajita pero adicional vas a agregar una taza de harina extra o media taza depende que tanta migaja suelte tu pan por ejemplo yo siento que en el tipo de harina como Duncan que es más débil yo a veces le agrego hasta casi la taza si es una tipo Betty Crocker que viene un poquito más densa le agrego una media taza entonces varía mucho la marca que consigan y le van a añadir aparte lo que va a ser un relleno o mermelada de fresa y un poquito de colorante adicional para que se vea así como muy de rosita fresita entonces yo le voy a poner nada más media taza de mi relleno de fresa si consiguen de este que es del que está de venta en las tiendas de materias primas mucho mejor y si no una mermelada de fresa cualquiera ahora sí ya estamos listos y vamos a empezar a mezclar todos nuestros ingredientes lo primero es que vamos a mezclar nuestros ingredientes secos vamos a poner nuestra cajita de harina de pastel sabor vainilla junto con media taza de harina simple de trigo mezclamos estos dos ingredientes agregamos tres cuartos de taza de agua o leche un tercio de taza de aceite y muy importante los tres huevos pero hay que checar uno a uno mezclamos a velocidad media todos nuestros ingredientes por tres minutos pasados los tres minutos vamos a agregar nuestro relleno o mermelada de fresa y como detalle final le agregamos una gotita de colorante ahora sí ya está listo nuestro batido vamos a dividirlo en dos moldes y nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados para la segunda parte de nuestra receta vamos a hacer un flan entonces este va a ser un tipo de flan napolitano que me encanta es mucho así como usado aquí en latinoamérica cuéntame platícame si tú lo haces porque la verdad a mí es de mis recetas favoritas o más bien es de mis postres favoritos y lo que lo hace como especial a un flan normal es que lleva adicional queso crema y eso lo hace delicioso entonces yo esta vez voy a necesitar media receta y voy a necesitar nada más 200 mililitros de leche condensada 200 de leche evaporada dos huevos 100 gramos de queso crema natural y por supuesto si quieres agregarle adicional pues un chorrito de esencia de vainilla que hace que quede delicioso así que vamos a licuarlo todo ya está listo nuestro flan simplemente es licuarlo y ya es la magia de este postre que realmente está súper rápido y ojo chicos porque algo que no les comenté hace rato es que estoy usando moldes de 20 centímetros de diámetro si tú tienes uno de 18 también te sirve perfecto lo único es que sale más altito entonces también lo puedes usar entonces aquí vamos a agregar nuestro flan ahora sí aquí y le pusimos desmoldante o puedes engrasarlo para que no se pegue y ojo porque a diferencia de lo que siempre hago con el flan es que le ponemos o azúcar o cajeta en la base en este caso no porque va a ir de relleno en el pastel ya dije pero va a ir de relleno en el pastel así que no es necesario que agreguen nada extra lo siguiente es que lo voy a tapar con aluminio lo vamos a poner con otro molde más grande con agua bien caliente para hacer un baño maría y nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados ya dicho esto ahora sí vamos a llevarnos a hornear entonces en esta parte del horneado es importante que pongan agua caliente en su molde y luego posicionen lo que va a ser su flan y ya con esto nos lo vamos a llevar a hornear a 180, 200 grados de preferencia que no haya muchas cosas en el horneado porque si no tarda más tiempo y si lo metes así solito con su baño maría va a tardar como unos 40, 45 minutos recuerda que esta es media receta y pues está más rápido vamos a hacer oigan pues vean qué deliciosura la verdad está súper cremosita es súper rico y si se están preguntando qué es pues es la crema diplomática es una crema súper famosa usado en muchísimos pasteles desde las épocas de antaño es como de los primeros betunes que se usaban en las fiestas de época y es una combinación de crema batida con crema pastelera y eso es lo que lo hace como súper delicioso porque pues como que es como esa natilla combinada con esa crema fresca entonces imagínense la verdad es que está muy bueno y para esto vamos a necesitar dos cremas más bien dos tazas perdón de crema para batir de sabor vainilla o lo que ustedes quieran ya saben que yo uso la de chantilly y le van a combinar de 170 gramos de lo que es una crema pastelera o hasta 200 o sea si entre más le agreguen recuerden que más floja se va a hacer la crema entonces sí hay que tener cuidado con las cantidades que integren para que la crema pueda quedar pues a este nivel como resistente y que puedan espatulear alisar y todo su betún y que les quede muy muy perfecto ya tenemos todo listo para empezar a decorar y miren porque salieron los bizcochos súper rosita bonito y súper esponjaditos no sé me encantó la verdad entonces ya tenemos nuestro jarabe tres leches ya tenemos nuestro flan también que este le vamos a pasar una espatulita y lo desmoldamos el flan de preferencia cuando esté tibio hay que desmoldarlo para que no se les vaya a pegar ni tengan problema y vamos a rellenar nuestra manga con la duya número 12 para primero darle un cordoncito o un anillo humedecer con mi jarabe de tres leches y luego poner un poco de betún flan betún y otra vez pastelito con tres leches esto va a quedar súper deliciosos y utilizando mi duya 789 vamos a empezar a embetunar nuestro pastel y con ayuda de una duya número 8B vamos a hacer chopitos vamos a marcarlos primero antes que nada y usando mira ni glitter claro que sí sí o sí recuerden que esto lo pueden conseguir en decorandopasteles.com www.decorandopasteles.com para que lo consigan y pueden agregar muchísimo brillo a sus pasteles ya sean matizadores polvos lo que ustedes quieran entonces vamos a darle vida a este pastelito y ahora un poco de brillo entonces vamos a voltearlo hacia arriba y vamos a agregarle el toque final y así quedó nuestro pastel la verdad es que estoy enamorada me encantó el toque que leímos al final con la aniglida y todo como que me enamoro mucho y pues bueno chicos ya llegó la hora de partirlo la verdad es que estoy súper emocionada recuerden que si hacen esta receta nos pueden compartir en sus redes sociales como decorando pasteles que recuerden que es donde tenemos la tienda en línea y donde les anunciamos pues todo lo padrísimo y nuevo que estamos sacando de productos que esperen porque próximamente vamos a sacar nuevos y aparte Dani Orsan así me encuentran y ahí también me pueden etiquetar para que me compartan todo lo que realicen y la verdad es que me emociona mucho ver todo todo lo que hacen así que ya está aquí y porfis 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 que salga bonita la rebanada vamos a ver que tal y vamos a ver chan que bonito se ve súper bonito ahora déjenme girar la base lo voy a poner aquí en nuestro pastel en nuestro platito y la verdad es que bueno ahí se quedó un pedacito de plan bueno ahorita lo agarro para que no se vea pero la verdad es que me encantó chicos me gustó mucho esta receta y espero que ustedes también la disfruten por igual la hagan ahí en familia y que luego me platiquen a ver que tal están y pues bueno ya llegó el momento de probarlo ya estamos listos entonces vamos a probar las diferentes capas de pastel quiero probar de todo entonces voy a irme mejor aquí de abajo y luego aparte lo humedecido y tres leches entonces esto va a estar delicioso chicos a todos muchas gracias por haber estado les mando muchos saludos sucarados recuerden que tenemos video nuevo cada semana y transmisión los martes o los miércoles a las 4 de la tarde o 11 de la mañana así que estén atentos para los horarios que tenemos en Facebook y en YouTube y pues bueno ahora sí vamos a probar que es el momento que más me gusta está demasiado bueno y está muy bueno a pesar de que la fresa no sabe tan intensa el sabor de flan con la crema diplomática tienen que hacerlo está delicioso muy cremosito nada que ver con un chocoplano un imposible porque sé que lo van a pensar muy diferente porque se sabe mucho más cremoso lo van a probar y van a dar la razón porque la crema diplomática le hace todo el cambio así que pastel beso de ángel aprobado y espero lo disfruten igual bueno chicos nos vemos saludos sucarosos a todos y antes de seguirme lo comiendo chicos recuerden suscribirse al canal por favor para que nos apoyen a hacer crecer esta comunidad pastelera que tanto queremos bye bye